Como ministerio queremos entregarle algunos elementos de lo que está sucediendo con la movilización de la Confusam en atención primaria en nuestro establecimiento. Tenemos hasta ahora, de acuerdo a lo que nos está siendo informado desde los servicios de salud del país, tenemos alrededor de un 57% de nuestros centros de salud de atención primaria, centro de salud familiar, movilizados. Eso implica alrededor de 40.000 funcionarios que están en movilización, que también equivalen alrededor de un 57-58% de todos los funcionarios de atención primaria. Se mantienen en todos los CFAM los turnos éticos y eso significa que se está entregando todo lo que son los programas alimentarios, se están entregando los medicamentos que son necesarios, se están también realizando los procesos de vacunación, la campaña se mantiene y todas las atenciones de urgencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.